Dios te dale, gloria es el Señor, te van a cantar con todo el corazón Aleluya Señor Ya la vamos a ver Dios te dale, gloria es el Señor Todos cantando en esta hora los que pueden levantamos la mano y levanto mis manos Siente el Señor para agradecerte, para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Levanto mis manos Bendito Jesús Gracias Gracias Jesús La cantuna caída de Gracias Gracias Por ayudarte Bendito Jesús Bendito Jesús Dios ya vela al atar Dios ya vela al atar Y el Dios ya rica senar Ya rica senar Dios ya vela al atar Te amamos Señor Te amamos Padre Te bendecimos Señor Gracias Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría tú si yo fuera por el Señor? ¿Qué haría tú? Él es mi salvador Señor, Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Señor, Señor Ayúdame Señor La última vez nos cantamos ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Más algún día y ya no puedo más Pero Él es el amigo fiel que jamás te va a dejar Mano Alfonso, chena recordar esto Que Él es el amigo fiel Hasta a veces nuestras propias familias Se vienen en contra uno